Cuando estamos en conflicto, las personas estamos compartiendo qué nos pasa, en qué no estoy de acuerdo. Y es una maravillosa oportunidad si consigues estar en Plus Plus para entender al otro. Me habéis perdido las maletas, eso es un desgraciado, parece mentira. Ok. Durante 25 años viví mi vida en piloto automático, haciendo lo que la sociedad decía, pero sentía que faltaba algo. Los resultados que quería estaban más allá de mi zona de confort. Te invito a convertirte en el líder del proyecto más importante que jamás tendrás entre manos. Mi nombre es Matti Gemmi. Bienvenidos al proyecto Lidera tu Vida. Bueno, decía que vamos a hablar hoy de conflictos y os voy a hablar de la importancia de entender que un conflicto es algo que nos ocurre con cierta frecuencia en el día a día y que quizá mucha gente ha aprendido a evitar o ha aprendido a disfrutar y que son, sin duda alguna, oportunidades magníficas para aprender. No siempre en el momento que ocurren, no siempre en ese mismo instante nos lo parece, pero a posteriori son situaciones que podemos analizar y descubrir oportunidades y descubrir cosas en ellas sobre nosotros, sobre otra persona o personas que nos van a ser muy útiles para próximos conflictos. Esa es la forma más habitual de aprender. Otra es, si ya tienes entrenamiento suficiente, aprender durante el conflicto. Pero eso, insisto, suele ser más difícil justamente porque estamos en medio de nuestro cóctel de rabia o de miedo o de tristeza o otras emociones que se ponen en marcha. Casi siempre es la rabia, pero bueno, te hablaré también de otras emociones que se ponen en marcha cuando entramos en conflicto y que es lo que muchas veces no nos damos cuenta, que esa oportunidad que se está presentando ahí es maravillosa para seguir creciendo. De hecho, creo que he compartido en alguna sesión ya que cuando tenemos situaciones difíciles y una de ellas son los conflictos, tenemos una oportunidad maravillosa para crecer, tenemos una oportunidad maravillosa para pasar por el proceso de cambio y pasar por el shock, la negación, la frustración, la aceptación, etc. Hasta que al final llegas a un estadio superior en el que tienes más capacidades que antes no tenías y has desarrollado habilidades, has desarrollado o has aprendido cosas, conocimientos y al final, sobre todo, lo que has hecho, si lo has gestionado bien, ha reforzado la actitud. También os hablaré de la importancia de la actitud entre los conflictos. Bueno, pues, ¿qué quería compartiros primero cuando hablamos de conflicto? Lo primero es entender que cuando la gente entra en conflicto generalmente ocurre porque hay una discrepancia y hay una discrepancia entre dos personas sobre algo. A veces, un conflicto es la consecuencia de un contrato incumplido. Y cuando digo contrato, no me refiero a un contrato legal, que puede ser, que sea legal, pero cuando hablo de contrato y si habéis leído algo o visto algo de lo que publico, cuando hablamos, hablo yo y hablamos en la empresa de contrato, sobre todo me refiero a contrato transaccional, a ese proceso en el que las partes hablan de lo que quieren conseguir, cómo lo quieren conseguir y tratando de minimizar las expectativas, lo que llamamos en nuestra metodología los pescados, esas expectativas incumplidas que se quedan debajo de la mesa y cuando llevan el tiempo suficiente empiezan a pudrirse, empiezan a oler mal aquello y la relación apesta. Y cuando eso ocurre, finalmente suele ocurrir algún tipo de conflicto. A veces el conflicto se produce en el instante, como cuando llego a una cafetería y me ponen algo que yo no quiero y le reclamo a mi camarero y me dice que no y al final discutimos y peleamos y hay un conflicto. A veces son conflictos que se producen, insisto, muy rápido y quizá de poca gravedad y a veces son conflictos más graves como cuando tengo un jefe o con mi pareja un evento o una situación en el que se ha prolongado ya en el tiempo que hemos ido acumulando mal rollo y hay un momento en que yo no aguanto más y se produce la famosa gota que colma el vaso o la paja que rompe la espalda del camello como dicen también aquí mucho en Inglaterra y al final en ese momento el conflicto se abre y de repente empiezas a soltar un montón de improperios, un montón de pescados que llevaban tiempo acumulándose debajo de la mesa y parece que montaba una pescadería que soy marca Madrid, si venís de Madrid, soy el sitio que abastece, pescaba todos los restaurantes de la ciudad y al final estoy sacando constantemente un montón de trapos sucios que la otra persona no se acordaba que estaban ahí o no sabía y se han ido acumulando. De hecho en análisis transaccional se habla también mucho del concepto de cupones y un cupón es cuando algo que no me gusta, no te lo digo, pero le pongo una cruz. Es mi álbum favorito para ti y cuando vuelves a hacer algo que no me gusta otra cruz y otra cruz y otra cruz y cuando llego a suficientes cupones de repente llego a la penúltima casilla y cuando pongo la última, última gota que colma el vaso. La otra persona era inconsciente de que tú tenías un álbum de cupones para él o para ella. Entonces, una de las cosas que nos ocurren cuando entramos en conflicto insisto, por algo repentino o por algo que ocurre de forma acumulada en el tiempo surge la emoción de la rabia, que la rabia solo está diciendo la realidad no está como yo querría, la realidad no es la que me apetece que sea perdón, no es la que yo esperaba que fuera y no quiero que sea así. Por tanto, esa emoción lo que nos invita es a hacer algo para cambiarlo. De acuerdo, eso es lo que la rabia nos informa. Y el problema está en que hay personas que directamente evitan la rabia. Hay personalidades que sabemos y trabajamos una metodología que habla de esto, el que la persona evita directamente la rabia, evita entrar en conflicto porque el miedo que se pone en marcha es si entro en conflicto contigo, me vas a abandonar. Me da miedo que me abandones. Decía que el miedo es que me abandones y por tanto lo que evito es el conflicto de toda costa. Entonces, evito la rabia, evito que me abandones y el miedo correspondiente y se me pone en marcha esas dos emociones. O mejor dicho, evito la rabia y siento miedo. Hay gente que no, que la rabia se siente muy a gusto y que se encuentra tan a gusto que de hecho se convierte en una emoción tan natural que se convierte en adictiva. Y hay personas que les gusta estar todo el rato quejándose o criticando porque no se dan cuenta pero tienen una afinidad con esa emoción. Y hace que de hecho sean abonados al conflicto. Hay gente que parece que si no está en conflicto no se siente a gusto. Y lo que sabemos, y hemos hablado de esto ya en varias sesiones, varios lives, es que nuestro cerebro está entrenado para acercarse al placer, alejarse del dolor. Cuando sentimos dolor segregamos cortisol. Y una forma de que no sienta ese cortisol es teniendo razón, por ejemplo. Y cuando entro en conflicto y quiero tener razón y me siento superior, segrego serotonina y me siento bien. Es una forma cínica de sentirme bien, pero es una forma que funciona. Y es una de las formas de hacerlo. Otra puede ser porque tengo certeza de que esto es como yo decía, ves, te lo dije, eres un inútil, ta, ta, ta. Y bueno, hay una mezcla entre, yo diría, dopamina de certeza y serotonina de superioridad. Pero en cualquier caso empiezo a segregar mi cóctel en el que siento placer. Entonces hay gente que, insisto, parece que está abonada a rabia del conflicto porque es su forma de sentirse bien y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Podría haber otras emociones, pero generalmente yo creo que no habría tantas ya tan habituales porque alegría ante un conflicto también puede ocurrir. Yo hace un rato estaba contento porque trabajando con uno de mis clientes había gestionado una situación conflictiva. Y al haber entrado en conflicto, porque era conflictiva la situación, para mí es un motivo de alegría, pero sí para mí que estaba fuera, no dentro del conflicto. Y me he alegrado de que cada persona ha confrontado la situación en la que estaba. Pero generalmente yo diría que la alegría o el amor o la tristeza incluso no son emociones tan típicas de un conflicto. Si puedo estar triste después de haber estado en un conflicto, si puedo estar triste a posteriori, y eso, como decimos en análisis transaccional, es un síntoma de haber estado en un juego psicológico, que es la etiqueta que se le pone dentro de la análisis transaccional al conflicto. Sí, es cuando estamos en los diferentes roles de perseguidor, salvador o víctima, que es el triángulo dramático que desarrolló en su día Steve Carman, uno de los transaccionalistas más conocidos, y que creó un triángulo en el que se explica cómo las personas pasamos por diferentes roles dentro del proceso de conflicto. Entonces, una de las claves a entender cuando hablamos de conflicto es primero que generan cierto tipo de emociones, insisto, generalmente, o rabia si no me gusta lo que ocurre y no me da miedo sentirla, o directamente miedo porque no quiero sentir la rabia. Entonces, evito el conflicto, o evito explicarme, o evito tratar de recuperar mi porción perdida de razón, o lo que es injusto que la otra persona se está apropiando en ese conflicto, porque se aprovecha de mi ceder, de mi forma de estar víctima en el conflicto. Y esto me lleva a la segunda parte que quería contaros hoy, que la primera es las emociones, la segunda es qué pasa con la actitud cuando estamos en conflicto. Y insisto, ya puedes empezar a aprender qué te pasa a ti cuando estás en conflicto. ¿Tiendes a sentir rabia o tiendes a sentir miedo? Y te va a decir cosas sobre tu personalidad. Y puedes empezar a tomar decisiones diferentes. A partir de ahora, cuando me dé cuenta que tengo rabia, puedo analizar sobre qué tengo rabia, y puedo decidir o poner un límite y no seguir en el conflicto, y venir más tarde a hablar de ese tema cuando esté relajado, o directamente puedo aprender a bajar mi nivel de rabia, entendiendo por qué se está produciendo. Y entendiendo también, como te contaré más tarde, es cómo he contratado la relación. ¿De acuerdo? Para mí hay como tres o cuatro o cinco enfoques diferentes a trabajar cuando estoy en un conflicto. Y decía que podemos gestionar, o estar atentos a los conflictos, a las emociones que tenemos, y darnos cuenta de cuáles son, y a partir de ahí empezar a aprender cómo gestiono mis emociones de forma diferente. Esa es la primera cosa que puedo empezar a aprender. La segunda cosa que puedo empezar a aprender es cuál es mi actitud ante el conflicto. Si consigo gestionar conflictos desde el plus plus, yo estoy bien, tú estás bien, entonces es maravilloso. Porque no usas el conflicto como arma arrojadiza. Es yo estoy bien y tú estás bien, simplemente estamos discrepando. Ok, vamos a tener una discusión en el sentido más inglés de la palabra, en el sentido más de un debate. Cuando decimos en castellano discutir, al menos mi comprensión es que discutir siempre parece algo malo. Cuando dices, he discutido con mi marido o con mi mujer, y es como, ¿qué ha pasado? Y generalmente la palabra, o al menos en inglés, discuss, yo siempre digo discutir en inglés, diferente a discutir en castellano. Discutir en inglés es más un debate, hemos tenido puntos de vista diferente y hemos discutido simplemente discrepando. Yo creo que cuando estamos en plus plus podemos hacer este tipo de discusión, esa discusión a la inglesa, esa discusión más sana y tranquila, en la que dices, pues no estoy de acuerdo contigo. Ah, no, ¿y eso por qué? Pues porque pienso diferente. Ah, pues yo no lo veo igual. ¿Tú cómo es que lo ves así? Y lo que te permite estar en plus plus, pero me estoy ahogando hoy, me estoy quedando sin voz. Cuando estoy, es que llevo hoy hablando cinco horas, ya tengo sesiones de coaching, por valores cinco horas ya, y debe ser que se me está atragantando ya. Hoy me estoy dando sin hidratación suficiente, así que voy a seguir aquí hidratándome un ratito. Decía, cuando estamos en plus plus, lo que me permito, otro concepto que también quería traer a la idea del conflicto, es entender cuál es el imago de mi interlocutor. Si estoy en plus plus es, ok, yo pienso esto, ¿qué piensas tú? Ah, piensas eso, ok. ¿Y cómo es que piensas eso? ¿Por qué piensas eso? Y cuando indago en el por qué, y lo hago de forma sana, lo hago con curiosidad y con cariño, puedo entender su punto de vista. ¿Significa que te voy a estar de acuerdo? No, significa que puedo entenderlo. Y eso me permite conocer sus referencias, conocer por qué se gestiona como se gestiona, y desde ahí yo puedo hacer algo al respecto. Si además yo sigo en plus plus, puedo compartirte mi punto de vista. Y si tú también estás en plus plus o interlocutor, puedes querer aceptar, puedes ajustar imago, puedes aprender, puedes entender mi punto de vista, incorporarlo al tuyo, y saber que eso es como yo pienso. ¿Tienes que estar de acuerdo con el mío? Tampoco. Basta con que sepas que el punto de vista que tiene tu interlocutor es diferente, y de alguna manera estar en plus plus te invita a aceptarlo, y te invita a no compartirlo, pero sí a aceptarlo como su punto de vista. Y te permite hacer cosas alrededor de ese punto de vista. Te permite igual adaptar tu propuesta, o simplemente no tratar de convencerle convencerle que está equivocado, porque simplemente es su punto de vista y tiene todo el derecho a tenerlo. Si tú piensas que le falta información a otra persona, se lo puedes compartir y dejársela ahí, como yo digo yo, a modo de frutero. Le pones el frutero, le pones la fruta, y dices, aquí te dejo la información. Si quieres lo coges, y si no lo dejas, no pasa nada. De hecho, a mí me gusta mucho decir que no es posible convencer a los demás, porque convencer implica que yo tengo razón y tú no. Mientras que si te informo y te cuento lo que yo veo, y tú puedes elegir si coges la información o no. Hay veces que a mí la gente me dice ¿me has convencido? Digo, no, te has convencido tú. Yo te he puesto la información aquí a tu alcance y tú has decidido incorporarla a tu imago, pero yo no te he convencido. Has sido tú el que o la que ha decidido incorporar la información. Pero eso requiere, insisto, estar en plus plus, estar en la actitud más sana posible, que es la de aceptarte, aceptar al otro, quererte y creer a otra persona como ser humano y no cuestionar su esencia. ¿Las alternativas cuáles son? Como ya sabéis, bueno, pues las alternativas son las que hacen que el conflicto sea difícil de gestionar. La primera, que suele ser la que la persona que arranca el conflicto o al menos parece que lo arranca porque no siempre es así, es el que está en yo estoy bien, tú estás mal, que es la posición que decimos también en ATE llamamos posición terrorista. Es la posición en la que critico y persigo al otro y en la que básicamente digo yo tengo razón y tú no. Así que te toca palmar, te toca perder. Y la otra persona tiene dos opciones, bueno, tiene muchas, tiene cuatro opciones. Estar en plus plus, como sabemos que sería maravilloso y decir ajá, eso es lo que piensas, eso que cuéntame más y quiero ajustar mi mago, te diría. O puede ponerse en la posición invitada que sería la contraria al plus menos, que es en posición de víctima menos plus y decirte claro, tú es que tienes más poder, tú eres mi jefe, eres mi padre o claro, tú siempre tienes razón y yo aquí no me entero de nada y esa actitud de víctima lo que va a hacer es que probablemente evites la rabia y sientes el miedo y al final desde ahí no vas a conseguir sacar provecho de oportunidad porque eres una víctima elegida inconscientemente y además de la posición del otro que al final no vas a ponerte en posición de aprender que exigiría pasar a plus plus y pasar a tú y yo estamos bien déjame que vea qué puedo aprender aquí o también te puede ocurrir bueno, la posición nihilista de menos menos es también factible pero quizá no tan probable porque de alguna manera también pararía el conflicto es como ¿para qué discutir contigo? si estoy mal tú también paso de ti y me voy pero la posición que suele prolongar el conflicto de una manera más intensa y donde la rabia se dispara es cuando otra persona hace lo mismo que yo si yo estoy en plus menos y te empiezo a criticar y tú haces lo mismo conmigo entonces es cuando empiezas a tener una pelea abierta cuando empieza esta rabia por ambas partes y empiezan los insultos empiezan los desacreditaciones y las descalificaciones como hacen muchas veces los políticos y al final aquello no lleva a ninguna parte ¿sí? al final cuando entramos en conflicto las dos personas con plus menos o uno de dos o uno se muestra más burro que el otro y el otro tiene cierto nivel de cordura y evita la situación o ambas partes intensifican la tensión hasta que pueden llegar a las manos y la violencia se convierte las rabias se convierten en violencia y aquello acaba con alguno de los dos o los dos maltrechos o simplemente con más insultos de los que tocan y en definitiva los dos defendiendo su zona de confort con sus egos totalmente disparados y sacando las plumas como el pavo real y sin aprender ninguno nada de la situación ¿de acuerdo? por tanto entender cómo puedes gestionar tu actitud en un conflicto es muy interesante porque insisto la única forma sana de salir de un conflicto es en plus plus como se dice el famoso refrán dos no pelean si no uno quiere ¿no? al final el otro día tenía una frase que decía ¿cómo era? no quiero estropear el chiste pero algo así como bueno no lo voy a decir al final lo voy a estropear pero tiene que ver con con pelearse con necios y decía no estoy de acuerdo y dice tienes razón no voy a discutir contigo ¿no? entonces el plus plus es la actitud sana para gestionar un conflicto las tres alternativas no son sanas pero a veces las hacemos y son las que habría que evitar y habría que salir de ellas lo antes posible y una forma de darte cuenta es qué emoción tienes en marcha ¿de acuerdo? esa es una forma de darte cuenta actitud y os hablaba de emociones la tercera cosa que quería contaros sobre el conflicto tiene que ver con el imago y el imago que está muy conectado directamente con la actitud es básicamente cuando estamos en conflicto las personas estamos compartiendo qué nos pasa en qué no estoy de acuerdo y es una maravillosa oportunidad si consigues estar en plus plus para entender al otro me habéis perdido las maletas eso es un desgraciado parece mentira ok si consigo leer entre líneas o sin líneas si consigo escucharte y aparco la emoción de la rabia que tienes la pongo a un lado sé que te he perdido las maletas y puedo intuir que ibas de viaje a algún sitio y puedo intuir que esto te va a causar algún tipo de problema y puedo intuir que tu expectativa no era por supuesto esa y cuanto más leo entre líneas y cuanto más quiero entender lo que te pasa más entiendo tu imago si además tengo herramientas para leer la personalidad puedo saber qué tipo de respuestas te tengo que dar si trabajo en análisis transaccional o trabajo PCN sabré que tengo diferentes tipos de reacciones posibles a ofrecerte y con ellas voy a conseguir que el conflicto disminuya porque yo no voy a entrar en conflicto pero claro eso requiere que sea consciente de que quiero escuchar tu imago lo que suele pasar en general cuando hay conflictos es que las personas solo quieren defender su propio imago defienden su zona de confort y ambas partes quieren tener razón contándote por qué tú estás equivocado y lo único que hacen es que es un diálogo de sordos porque ambas partes digamos que ponen toda la energía posible en contar al otro porque no tienen razón pero ninguno está dispuesto a escuchar ninguno está dispuesto a aprender del otro ninguno está dispuesto a entender su imago su percepción y por tanto ninguno ajusta el suyo ninguno ajusta su imago la única actitud que permite el ajuste de imago es el yo estoy bien tú estás bien es decir mi imago está bien el tuyo también y aunque no estoy de acuerdo cuéntamelo pero si ninguna de las dos partes consiguen pasar esa actitud van a estar de los dos defendiendo su punto de vista su imago su zona de confort y al final va a permanecer igual de pequeñita que estaba al principio del conflicto que después al menos va a seguir así mientras ninguna de las partes incluso que el conflicto haya acabado ya y se ha ido de alguna a su casa hagan por querer entender qué es lo que ha pasado realmente cómo es que hemos entrado en esta pelea cómo es que hemos discutido qué es lo que estaba pasando e incluso a todo lo pasado mucha gente lo que suele hacer es lo comenta con un tercero y justifica su punto de vista y está equivocado la otra persona y mantiene su actitud de yo estoy bien el otro está mal y mantengo mi posición de esto es lo que pasaba y no me di cuenta de que siempre hay mucha más información disponible de la que tengo siempre hay mucha más información ahí fuera de la que soy capaz de captar pero como no quiero aprender como no estoy con una actitud sana al final lo que hago es querer tener razón y lo que quiero es sentir mi chute de dopamina porque tengo certeza o de serotonina porque me siento superior y porque me siento respetado cuando la parte que me escucha después del conflicto me dice es verdad no sé cómo es con esa gente siempre te pasa lo mismo no vayas con ellos al final lo único que hace es me deja en la ignorancia de entender qué pasó en ese conflicto así que otra forma de gestionarlo es entendiendo los imagos entendiendo ¿he sabido aprender algo de la situación en la que he estado? ¿he sabido ampliar mi imago ampliar mi zona de confort después de estar en un conflicto? porque si no es así es como que hubiese pasado el tiempo y lo hubieses desperdiciado totalmente y un conflicto no habría que dejarlo pasar es una buena oportunidad para seguir creciendo para seguir entendiéndote a ti mismo a ti misma o también seguir entendiendo al otro sí es una forma maravillosa de minimizar la probabilidad de que vuelva a ocurrir si consigo aprender lo que ha pasado y consigo entender que ha sido una discrepancia puede hacer que planteemos nuevas soluciones para que el futuro no vuelva a ocurrir algo que a mí me gusta me gusta mucho contar cuando hablamos de conflicto es el concepto de la norma normal es lo que pertenece a tu norma y yo suelo pintar esto me acuerdo que lo pinté la primera vez creo que te atreves a soñar y lo cuento también en el libro nuevo de alquimia y creatividad y pinto la norma como un círculo mi círculo y tu círculo y si no hay solape no estamos de acuerdo en cosas, en nada si hay solape y ves la intersección entre mis dedos empieza a haber algo de área ese subconjunto que se produce ahí en medio donde ese solape indica que ahí estamos de acuerdo y a veces el conflicto está porque yo defiendo un punto de vista que está en mi círculo pero el otro tiene el suyo en su círculo y no hacemos por ampliar y conseguir meter su círculo dentro del mío en el sentido de entender su punto de vista y al final cuando no hacemos eso no encontramos soluciones o bien porque ninguno de los tenemos razón o porque ninguno de los dos quiere ceder pero a veces también ocurre que la solución no está ni en mi círculo ni en el tuyo ni siquiera en el solape está aquí arriba o aquí abajo está fuera del solape y fuera de los círculos es decir la solución que necesitamos es nueva para los dos es algo que los dos tenemos que aprender y ninguno tenemos esa conciencia en ese momento y eso es algo que me gusta mucho pintarlo porque de repente cuando la gente ve los círculos dice ah o sea que a lo mejor es verdad el otro no tiene razón pero tampoco lo tengo yo y resulta que lo que nos falta a los dos es aprender y nos falta entender que nos faltaba información o nos faltaba experiencia o simplemente estábamos tan apegados a nuestro ego y a nuestra historia y a nuestra forma de contarlo que se nos ha olvidado que había más pistas y más información ahí fuera y que estábamos no teniendo en cuenta estábamos descontando ignorando y cuando consigues darte cuenta de eso de repente tu mente se abre y se flexibiliza y a veces el simple hecho de pintarle a alguien esos circulitos permite que podamos entender mejor los imagos y podamos entender mejor cómo las zonas de confort se pueden ampliar hasta el infinito y podemos aprender constantemente si tenemos la actitud adecuada así que esa sería otra forma de interpretar el conflicto la siguiente decía que otra forma de entender el conflicto es entender necesidades y esas son las cosas que más me gusta contar al final cuando estamos en un conflicto generalmente lo que ocurre es mi expectativa no se ha cumplido y esa expectativa de que ocurriese algo iba a cubrir una necesidad pero claro si no hablo de la necesidad con la otra persona y no le comparto lo que me pasa no lo va a saber y por tanto no va a ajustar imago y no va a saber cómo gestionar el futuro de esa situación pero si el otro no lo hace tú siempre puedes preguntar oye en esto que estaba pasando qué es lo que no has conseguido qué es lo que querías que ocurriese y por qué era tan importante para ti y si preguntas esas dos cosas qué querías que ocurriese y por qué es tan importante para ti vas a empezar a entender sus necesidades y pues necesidades de certeza o necesidades de tener razón o necesidades de sentir de cubrir otra necesidad para alguien o necesidad de cumplir un contrato que tenía con otra persona o necesidad de sentirse querido o querida o vete a saber qué tipo de necesidades puede haber muchas se puede catalogar de muchas maneras pero no hace falta que las pongamos en ningún modelo concreto al final es entender que la otra persona tiene una necesidad que no está cubriendo pero si tú no entiendes cuál es y no haces algo por entenderlo la próxima vez que la situación se produzca cabe la posibilidad de que el conflicto se vuelva a ocurrir porque tú no entendiste qué parte puedes hacer diferente para cubrir la necesidad de esa persona y por tanto no te estás ocupando de estar en plus plus y de generar la mejor experiencia de usuario posible de ti algo que puedes hacer y que producirá situaciones win-win si yo me ocupo de entender tus necesidades y además comparto las mías y pactamos esto al final va a hacer que las dos partes cumplamos o cubramos lo que queremos y nos sintamos a gusto y con eso también he tocado otro punto que es muy importante y es el penúltimo que quería tocar bueno el último casi que es qué pasa con los contratos y qué es un contrato pues un contrato que lo cuento también por si queréis verlo hacia el nuevo paradigma es algo que establecemos con otra parte para que la relación pueda crecer es decir si yo digo que voy a estar a las 7 conectado de España en el live y aparezco a las 7 yo cumplo mi parte del contrato es decir pongo el contrato encima de la mesa y yo aparezco y si tú apareces estamos aquí juntos y ocurre lo que habíamos esperado más o menos que ocurriese yo no tengo todas las expectativas que tenéis al otro lado pero al menos intuyo cuáles pueden ser porque he compartido algo y creo que venís por eso que he compartido y si más o menos cubro eso que he dicho es fácil que tus expectativas se cumplan y digas bueno has cumplido con el contrato si no es el caso me encantará que pongáis en el chat oye esperaba esto y esto no ha ocurrido y te diré bueno pues esto es lo que esto igual no estaba en mis expectativas y está bien saberlo o te diré bueno pues quizá no es el formato este para trabajar eso o x pero el contrato en definitiva es eso que las partes pactamos bilateralmente y que estamos de acuerdo en ello algo que la gente a veces hace y por lo que entra en conflicto es porque contrata mal si te mando un correo electrónico y te digo oye a las 2 estoy aquí y tú no me dices a las 2 estaré contigo allí y no apareces y me cabreo contigo yo no he contratado yo te he dicho a las 2 estaré aquí he asumido que tu falta de respuesta significa que vas a estar y después me comporto como si hubiésemos contratado y claro cuando luego no estás el que yo me cabré no tiene ningún sentido porque tú no me confirmaste nunca que ibas a estar pero mucha gente asume que como no hay respuesta la callada por respuesta es una validación y no es cierto no sé si has visto el correo no sé si lo has leído y has pasado de mí no sé si lo has leído y se te ha olvidado no sé si siquiera podrías venir no sé si tu situación en ese momento es tan dura o tan difícil que aunque quisieras contestarme no era tu prioridad es decir tengo tanta carencia de información que asumir por mi parte que la no respuesta es una confirmación casi diría que es un acto de negligencia no sé si temeraria o no sé si punible pero es algo que mucha gente hace sobre todo las empresas y es te mando un correo mándame esto y ya asumen que han dicho que sí y luego cuando no ocurre le dicen oye te pedí esto ya y qué joder pues que no me lo ha mandado es que no te he dicho que te lo iba a mandar ya pero te lo pedí ya pero pero no te he dicho que sí ya pero haber dicho que no bueno pues haber vuelto a preguntar ya pero y se empieza un conflicto porque no ocurre lo que yo esperaba y no me doy cuenta que he contratado fatal no lo siguiente simplemente no he contratado he puesto mi parte del contrato encima de la mesa he puesto mis expectativas no tengo confirmación de otra parte y ahora espero que tú cumplas lo que no te has comprometido a hacer bueno pues no tiene ningún sentido sin embargo diría que un porcentaje altísimo de conflictos hoy en día se producen por malos contratos de hecho me atrevo a decir que casi el 99% de los conflictos que se producen es porque hay un contrato mal hecho y de hecho algo que trabajamos mucho en empresa y trabajamos mucho en coaching y trabajamos mucho cuando la gente quiere que les ayudemos a gestionar sus situaciones difíciles es ayudarlas a entender cómo contratar ayudarlas a entender cómo tus situaciones difíciles casi siempre se producen porque no has sabido contratar de forma correcta no has sabido la actitud adecuada no has entendido los pasos para llegar al contrato no has leído necesidades etcétera 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 como veis es un tema de lo más amplio y más bonito os invito a que lo leáis en Hacer Nuevo Paradigma donde hablo mucho de ese tema es un tema que trabajamos mucho en muchas cosas que ofrecemos a los clientes porque es un tema profundo es un tema que requiere mucho más que una sesión de live y por eso en principio es algo que no tocaré aquí o algún día tocaré algo por encima otra vez pero es algo que merece la pena aprender porque insisto si queréis tener menos conflictos si queréis aprender a gestionar mejor los límites si queréis aprender a leer mejores necesidades si queréis aprender a en definitiva sentirte mejor en tus relaciones y que sean win-win aprender a gestionar conflictos es fundamental y dentro de eso aprender a contratar bien las relaciones y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones para participar en directo en los lives que hago cada semana únete a mi grupo de Facebook encontrarás el enlace en la descripción ¡Gracias!